Soy Bertrand Duguesclin, y mi vida está llena de hazañas épicas. Nací en 1320, en Bretaña, Francia, y desde joven, mi destino fue la caballería. Me convertí en un legendario caballero en la Guerra de los Cien Años y en las tierras del Reino de Castilla. Mi espada era implacable en el campo de batalla. Gané fama por mi valentía y fui llamado el látigo del Príncipe Negro, desafiando al temido Edward de Bustock en duelos legendarios. Mi destino me llevó a Castilla en medio de una guerra entre hermanos. En el año 1366, fui reclutado por Enrique de Trastámara para luchar contra su hermanastro Pedro I de Castilla. Mis habilidades en el campo de batalla fueron cruciales para la victoria de Enrique. Mi lealtad a Enrique de Trastámara marcó un capítulo importante en mi vida, donde mi espada y mi honor se unieron a la historia de Castilla. Hoy, mi nombre perdura amado y temido por muchos, como un símbolo de valentía, audacia y táctica.